¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡Ay, los tacos! ¡Ay, no! ¡Me voy a quedar un rato más en la cama! ¡Ahí los tienen acenados como pinches tarjetas! ¿Con solo virtual? ¿Podrías jugar juegos de 10? ¿Mejor gracias? ¿Pedrack? Nada más están haciendo daño, nada más están haciendo el show. Amigo del comentario, pero gracias por comentar. Esa cosa hace que el TikTok se siga moviendo. Síganos en TikTok, amigo. Mi problema con Xbox es de que ya compró un chingo de estudios, pero no se ha visto. No ha hecho ni... O sea, me mamó cuando dice, aquí hay una cabinita donde, como no te gustan los drogues, solo digo que dejé una cabinita. No sé qué quepa ahí. Y se asomó y una cobijita, un peluche de un Pikachu, un móvil, y es como, ¿para quién será? Un sapo, güey, chiquito así. ¿Por qué le hablas más que a ella? A veces. ¿O porque ella sabe más cosas de ti que la tía? Ya sabe más. Es que lo chido de Alexa es que es una bocina que te espía. Ah, entonces es celosa porque está de stalker contigo. O sea, tiene razones para odiar a Alexa, ¿no? Tiene muchas razones, es la verdad. ¿Por qué? Tiene otras razones para odiar a Alexa. Que lo hiciera hacer eso malo. Porque estamos en un Ceno Show más... ¡Cambién, me dios a Ceno Menovide! ¡Me dios a Ceno Menovide, chicos! En este lunes... ¿Cómo estás? En este soleado lunes de mayo, donde vamos a... ¿Por qué es el incierto? De mayo, güey. Estamos en el 5 de febrero. Es cierto, estamos iniciando febrero, amigos. El episodio número 3 de la segunda temporada del Ceno Show. Aquí estamos con Papi Mario. Pati Medias Javo. Seale en la cámara de recuperación. Ahí está. Otra vez. Es que ya había salido. El pedo es de que se tropezó con un cubito de hielo y ahora está todo... Es que el chiste de... Es que el chiste parece... Es que he preparado para ir a la batalla. La semana que entra. Ese desgraciado de Cruiser. ¡No se lo voy a permitir! ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡Ay, los tacos! ¡Ay, no! Me voy a quedar un rato más en la cámara de recuperación. De hecho, el líquido ese es este... Pepto Bismol, amigos. Azul. Diablos. ¿Sabes cuál fue nuestro verdadero error? Que creímos que Seale iba a venir como Goku regresó a la pelea. Pero en realidad Seale es más bien a Mekusein explotando. Que ya lleva como 20 episodios que no explotan. Bueno, bueno, te va a explotar, supongo. En cinco minutos al regresar. En cinco minutos. Cuatro cenó... Cinco cenóseos en adelante. No, pues algún día. Y yo, David, dice Ali. Y aquí está la cortinilla de su... ¡Miau! ¡Ceno Show! Donde vamos a empezar hablando de póker. ¡Ah, te creas! Eso es al rato, Mario. Y yo todavía no quiero que te me vayas. Se los quito. Voy a lamer mi plata, así que... No, aprovecho adelante. No te preocupes. No te preocupes. Su desayuno. Así que voy a apagar mi cámara. Así, ahorita. ¡Ah! Ahora tenemos aquí... ¡Mario! A Mario siendo Javi. Estas son cosas que solamente pasan en directo, amigos. En los shows. En los shows. En los shows. En el Ceno Show. De... De febrero 1. Ya se acerca el día del amor y la amistad. Y si estás solo, estás haciéndolo muy bien. ¡No mames! Chicas, si así... Amigos. No, no, no. Y de ahí se va la... Y de ahí se va la cena. Yo lo digo por experiencia. ¡Qué rico! Así podrían decir ustedes, chicas. ¿Qué? ¡Qué rico! ¿Qué? ¡Qué rico! Bueno. El Nintendo Switch la sigue rompiendo porque acaba de destronar al PlayStation 1 y al Wii. Al Wii y a Wii Sports. El Wii era de los más vendidos. Era de los más vendidos. De hecho, ya no estoy seguro quién es. El que está arriba es Play 3, me parece, ¿no? Hasta tu prima, tú. Creo que el Play 4. Tu prima vendió más. Y el PRI robó más. Según yo, el Play 2 y el Play 4. Y el Play 2. Pero igual si Mario nos ayuda verificando el dato. O cualquiera nos quiere corregir en los comentarios. Las consolas más vendidas. ¿Cuáles son las consolas más vendidas? Console, console, console. Este cabrón, ¿no? Porque justamente recién nos llegaron como estos números de que no mames. El Switch. O sea, que está cagado porque la verdad me saca de onda. Bueno, en parte yo he ayudado a esa cifra porque llevo como tres Switches en mi vida. Sí, así es. Entonces supongo que... Imagínate cuántas personas como tú ha comprado tres Switches. A lo mejor no porque los muerden. ¿Ya compraste tres Switches? ¿Te vale, virga? ¿Compraste tres Switches? Son cuatro, ¿qué te importa, güey? ¿Tres Switches, maldito? ¿Tres Switches? ¿Tres Switches? ¿Por qué, virga? Pero hay gente que se ha comprado el regular, el de la cajita roja, el Light, el OLED, y ahí los tienen. Ah, los de edición especial, que el de Pokémon, Sword and Shield, el de Animal Crossing, el de Monster Hunter. Y mira, hay los tíos almacenados como pinches tarjetas. ¿Y la tía tiene uno? Es lo que tienes, sí, sí, exacto. Ah, me falta el de Animal Crossing, güey. ¿Alguien puede ir y golpear a Javi? Y quitarle su Nintendo Switch. No, solo golpearlo con uno de los Switches. Este es el mío. Tiene Drift, y nada más lo puedo poner de aquí, de la estación de trabajo, a la sala, y viceversa. Yo también, lo odio, odio mi Switch. Es lo peor, ¿cómo sabes? No, mames, cabrón. Es lo peor, los números, el número 5, están en Nintendo Switch con 103.54 millones de unidades. Verga. Seguido del Play 4 con 116.9 millones. Ok. Le sigue el Game Boy, Game Boy Color con 118 millones. Gracias Tetris. Y luego el DS con 154. Y a la cabeza, el Play 2 con 155 millones de unidades. Wow, ok. Ok, entonces el Titana vencer es el Play 2, y ahí va. Digo, porque esos son datos un poquito desactualizados, supongo. No, son de Wii que actualizados. Ah, ok, ok. Sí, o sea, lo que pasa en realidad, por eso ya superó al Wii y el Play. Va en segundo lugar de consola. Sí, es que a mí metieron también portátiles, y regularmente hablan como de consolas. Ah, ok. ¿Solamente vamos a consola mesa? ¿Nas más le faltan el Play 2? No, bueno, el Play 4 y el Play 2. Ah, el Play 4 y el 2. Se gana por 3 semillas. 3 semillas grandes. Y creen que sea posible que alguien lo cambie, porque yo creo que también, yo creo que a estas alturas tener una consola también ya es más cara de lo que antes era tener una consola, ¿no? Entonces tal vez antes era más fácil que toda la gente tuviera un PlayStation 2. Pues hasta ahora tengo entendido Play 2 y Play 4 fueron carillos en su época. No, como el 3, el Play 3 fue el más caro de la fecha. No, el Play 2 era muy barato. Sí. De hecho, estamos ahorita en planes de buscar un Play 4 para nuestro adolescente favorito. Saludos, saludos. ¿Por qué no le das el tuyo y te casas con el 5? Este... ¿Te parece que somos ricos? Mira, o me compro un Play 5 o me pongo mi intestino de adamantium que ya estoy imprimiendo en 3D. Con todas las chingaderas que te compras, yo te voy a saber comprar un 5, ¿no? Pero yo, ¿y dónde pongo mis chingaderas? ¡No tú, el otro! Es que todo el mundo aquí compra chingaderas. Mario tiene unas atrás de él. Sí, güey. O sea, perdón, güey, pero todo ese altar de Sonic, eso entra en el campo de las chingaderas. Es regalado. Es regalado. Es regalado. Eso no es mío. Eso no lo encontré en la basura. No mames, si está cabrón, ¿no? Pero ya, cómplete un Play 5. Sí, estaría bueno, estaría bueno. Bueno, la cosa es que él tendrá un Play 4, obviamente, sería eso, disco duro, Fortnite, Warzone, Rocket League y ya. Ningún juego físico. De hecho, sí, hoy le di su primer juego físico, es God of War 3. Barbie. Y ya, y Barbie. Barbie diseñadora de modas. Qué horror. De moda, de moda. Pero ya, mira, lo que los niños quieren ahora es puro Fortnite. Quieren Fortnite. Y Warzone. Nite. El Fortnite. Les gusta el Fortnite y ya. El Fortnite. Ya el otro Forni ya no les late tanto, exacto. Quita mucho tiempo. Pues yo digo, yo digo, yo digo que las generaciones, conforme avanza el tiempo, se van a preocupar menos por el otro Forni. ¿Es en serio? Yo digo, yo digo, es este, teoría sin bases y ahí lo dejó. Y no tenemos nada. Oye, pero justamente ahorita hablando de Nintendo, también acaba de salir como el CO de las cojedonas que nos meten en Nintendo. Wow. Este, justamente acaban de decir que el Switch apenas va a la mitad de vida. O sea, que estamos esperando, ellos están esperando que el Switch les rinda hasta el dos mil veinticinco. Entonces, o del dos mil veintisiete. Bueno, en teoría es dos mil veintisiete, otros cinco años más de Switch. Pero pues yo, yo creo que ante esto, yo creo que lo dicen, pero más bien también contemplan algún tipo de revisión, algo así. Porque, ok, ahorita como que ya están estirando mucho la liga de qué tanto pueden sacar una consola con un hardware del Xbox 360. Entonces, no sé qué tanto en cinco años pueda aguantar tener todavía como el mismo hardware. Pero, pues aún así, la neta, está impresionante. Me gustaría, me gustaría ver, estaría interesante saber si el Switch puede vencer. A todos, que sea el... Al Play 2. Que sea el exodia del gaming. Sí, güey, no mames. Sí, ya va bastante bien. Pues yo creo que sí, o sea, lo que platicábamos en su momento es de que lo que hizo muy bien Nintendo cuando sacó su nueva consolita es de que se abrió mucho a los third parties, ¿no? Y independientemente de que jugarlos en Switch es la manera más culera de jugarlos, pues es la manera en la que muchos usuarios nuevos o gente que llega a curiosear a franquicias nuevas como, no sé, Doom, Wolfenstein, Assassin's Creed y esas madres, pues lo tienen a la mano. A lo mejor no de la forma también más barata, pero es como de ya me compré hoy la consola de Nintendo y ahora puedo tener acceso a estos juegos sin necesidad de además invertir en otra consola. Es como de ya que tengo la de Nintendo, aquí también están estos juegos, los puedo checar y tener tema de conversación con la chaviza, ¿no? Puedes jugar Fortnite, puedes ver Funimation. Ah, sí. Netflix se resiste, pero también hay gente que pues consume ahí YouTube cañón desde que está, este, o sea, como que sí, o sea, el paquete completo si es que también pudieras ver Netflix, que pudieras, este, bueno, Twitch, Twitch ya llegó también a Switch. Twitch llegó a Switch. Twitch, 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 Twitch. Ahí está. Y entonces yo creo que ese tipo de mini decisiones, porque son aperturas que se pudieron haber hecho también en Wii U, o sea, Wii U lo más, lo más alocado que hizo fue que te dio chance de que, pudieras ver Netflix ahí, pero ahorita, de hecho, ya lo dieron de baja, o sea, si tienes un Wii U y quieres ver Netflix, ya no se puede. Yo creo que Wii U, bueno, sí, pero yo creo que el Wii U servía para otra cosa. Para más duro. Ah, no, pues lo chido del Wii U, y que no entiendo por qué no lo han implementado en el estúpido Switch. Sí, estúpido Switch. Es este, la consola virtual, puedes jugar juegos de 10, puedes jugar ahí el Phantom Hourglass y el Spirit Track, y otros juegos estúpidos de 10. Es otros juegos estúpidos. Y el Switch podría ser eso, y creo, no, toma. Pues es, en eso sí tienes razón, la verdad, es de que, no, no, es que sí es una mamada, todo el mundo ha dicho de qué le hicieron a la consola virtual, yo creo que Nintendo como que igual no entiende bien cómo está la onda del streaming, ni los juegos como streaming. Pero también le vale, y le sale bien, o sea, también es eso también. No, claro, o sea, le vale, no lo entiende, pero yo creo que pudo haber hecho algo, obviamente está como siempre el potencial, ¿no? Pudo haber sacado algo más chingón en el campo de, oye, habría bastado con que el Nintendo Online, lo hubiera vendido separado, bueno, y aparte un bóndulo, lo que sea. Pero que el Nintendo Switch Online, o sea, es la consola virtual, güey, la tienes con el tiempo que quieras, güey, todos los juegos que ya tenemos, que es esa mamada de andarlo sacando como el gran evento de, güey, no, me sacamos bikes con un motorbike, ¿no? Y es como de, güey, ¿a qué pitos le importa motorbike, güey, a nadie? Entonces, pues la verdad es de que ahí se le fue, de pendejada. Es que sí, güey. No, o sea, pues la verdad es que si no se ha sentido... No, 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 al final. Al final sí está chingón, güey. No, mamada, que 103 millones de personas han comprado. Pero es una gran consola, güey, tiene juegos bien chingón, güey. Y lo sabes del mundo, lo han hecho tres veces. ¿Smash Ways? ¿Por qué? Ah, es que tú ya no juegas Smash, ¿verdad? ¿Por qué ya no juegas Smash, güey? Porque tú me traumaste, tú agarraste mi culito y lo vio. Y se te lo zarandeó. No, y también el éxito de la consola, pues sí, en gran parte son los juegos. Estaba viendo también, sin hablar todavía de... Del elefante en la habitación. El lanzamiento de Arceus fue una masacre en Japón. Que todos los amigos nipones enloquecieron como adolescentes en primavera. Comprando Arceus por doquier. Yo también lo compré. Yo ahorita estaría haciendo eso en vez de estar grabándose en un show. Y no se puede, amigos. Precisamente por comprar idioteses. Que pudieron haber sido Arceus. Pero amigos, tienen un video de dos, un box, no uno. Del cubo de Mario Lego. Así que vayan a verlo. Porque por culpa de ese video no tenemos Arceus. Estuvo muy padre ese video. Se le enseñó a mi jefe y dijo, no mames, está bien vergas. Pero se ve muy caro, ¿quién compraría esa gente mamada? Y yo. Y yo, este hombre. Y tú. Esa es la cara. Esa colección de Lego es... El dinero que pude haber aportado a mi Afore. Hoy me llegó mi documento de la Afore. Todavía no me puedo retirar, amigos. Tengo que seguir trabajando. Obviamente. Todavía no me puedo retirar. Mames, ¿cómo que a los 30 no me puedo retirar? Es así. Me alcanza, ya me alcanza para un Play 5. Pero todavía no me puedo retirar. O sea, tendría que ver la manera de sacarle dinero al Play 5. Para poder seguir comiendo diario. Lo rentaría. Aquí se juega Play 5. De a 10 pesitos los 10... De a peso el minuto. De a peso. De a peso. Wow. Se ve el café ahí. Ándale. Estaría bien, ¿eh? Y hablando de sacarle dinero a Cosas Muertas, ¿qué tal la compra de PlayStation a Bungie? Bueno. Esto se ha destruido en segundos. ¿Por qué? Lo estuneaste. Casi. 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 Todo Japón. Así de, no mames, ¿qué pedo, güey? Porque además fue compra de PlayStation América, ¿no? Porque ese movimiento no está nada japonés. Es que también es lo raro, porque parece que Sony ya ha tenido como... De hecho, movió como los headquarters de PlayStation América. Sí, porque... O algo así. Ellos habían dicho... Cerro Japán Studios. Ajá. O sea, como que su interés es vamos a atacar... Como que ellos dijeron, ya tenemos ganado el mercado americano. Vamos a atacar a América, ¿no? Y obviamente... El enemigo está en América. Vayamos allá. El sensacionalismo le está saliendo como Pearl Harbor. Porque es como... Porque acaban de comprarse Bungie. Y pues, miren, según... Me encanta porque hace poco subimos un TikTok. Y solo hay un comentario en ese TikTok. ¿Qué dice? Es un güey que dice... De hecho... Ah, sí se prendió. Sí se prendió. Yo quiero ver eso. Ay, Mario. Sí, de hecho, PlayStation compló Bungie. Compló. Porque ellos ya lo tenían planeado. No era como en respuesta a Microsoft. O sea... Es que a mí me encanta la gente que se enchila. Porque son gente que hablan como si sí tuvieran un tío trabajando en las oficinas. O como si supieran, en realidad, cómo está la movida empresarial detrás de estas compras. Lo único que vemos son especulaciones. Y probablemente ellos hasta se llevan chido y se van al golf el fin de semana. Seguro. Pero nosotros acá ya estamos viendo la narrativa. Yo por eso puse que era pelea de almohadas. Porque en realidad no se están haciendo daño. Nada más están haciendo el show. No, claro. Amigo del comentario. Pero gracias por comentar. Esa cosa hace que el TikTok se siga moviendo. Síganos en TikTok, amigos. Se pone divertido el pedo. Y pueden debatir con este pedo. ¿Qué? Vamos a tener más videos en TikTok. De Javi bailando. Sí, ya va a ser algo regular. Nos vamos a dejar de poner políticos para que no se peleen. Y vamos a empezar a ser mejor. Como pitos no, güey. El siguiente es de Obrador. Que chinga a su madre por prohibir los videojuegos. ¿Sí o no, raza? Y por subirles el precio. Güey. Arceus. Día de lanzamiento. Mil cuatrocientos. Mil quinientos pesos. Esos. Yo ahí es donde. A mí me salió. Yo lo agarré. Yo lo agarré en tienda. Así como de. Tú te vienes conmigo. Vi la etiqueta y hija. No, chinga. No, mames. Yo. Es tan sabroso. Yo vamos a que me borré a ver. Chinga. ¿Cuánto me cobraron? Yo lo pagué desde. Noviembre. Entonces. Ya se me olvidó. A mí me salió. A mí me salió. Ah, no. No, no, no. ¿Fue para venta en Game Planet? ¿Te dieron estampitas? Eh, me dieron pita. No me dieron pita. No me dieron estampitas, ¿no? No trajeron nada. No se creyeron, ¿no? Reclama o por eso te salió más barato. En Amazon salió en mil trescientos cincuenta si lo comprabas en pre-venta. Ajá. Y te llega ese mismo día, Mario. Pero. Me vale verga. Eso es por privilegiado. Eso es privilegiado. Porque mucha gente. Bueno, la verdad es que ahora sí estuve muy fuera del mame de lanzamiento. Pero sí vi que muchos amigos streamers y conocidos cercanos. También día uno. Lo recibieron. Sin pedo. Es que yo creo que no era un juego tan. Ay, lo necesito yo a uno. Es que sí. Tal vez es por eso. Toda la gente que lo tiene estaba así de yo lo quería día uno. Y día uno estaba así la lista de Twitch. Todos Pokémon. Arceus. Arceus. Gente que ni streameaba ese día. Pum. Ahí estaba Arceus. Sí, sí. Sí, cierto. Pues quién sabe. Bueno, pero ahorita regresando un poco al tema de PlayStation. Antes de. Sí, del de Bungie. Está chistoso porque también, bueno. Ya que criticamos tantito a PlayStation. También, no mames. O sea, la compra para empezar. Todas esas compras toman meses. O sea, no es como que van a la tiendita. Güey, quiero tu estudio. O sea, sí. La compra de Bungie llevaba meses. Igual que llevaba meses la compra de Activision Blizzard. Igual que llevaba meses las compras. Ahorita ya deben de tener como envía un chingo de compras esos dos estudios. Y obvio ellos se enteran, güey. Porque no son pendejos. No son como. ¿Qué estará haciendo Xbox? O sea, ellos saben qué pedo. Y se están tratando de comprarlo. Y yo creo que Bungie, porque según lo que dijo el CEO de Sony, es la primera compra de otras que ya tienen como en línea. Ya, que compren Konami. Sí, ya, ya, ya. Que alguien compren Konami por amor a Dios. Ya encontré el comentario. PlayStation le dijo que no fue una respuesta hacia Xbox. Que la compra de Bungie estaba planeada hace siete meses. Yo lo había leído. Ya. Yo no, yo no. Yo no lo había leído. Yo no lo había leído. No, pero ahora que lo sabemos. ¿Qué digo? No está mal el chavo, ¿no? Igual. Es seguro. No, además que lo leyó Level Up y Level Up, ellos sí se informan. Nosotros es lo que siempre dice Mario. Es humor y somos malos. Mira, ya me trabé, ya me trabé. No, pero sí, o sea, justito. Muy bueno. Ahí está, ya aprendimos. Autolike. Autolike, me encanta. No, no, sí, pero justo, o sea, la neta, pues quién sabe, Konami es una gran opción, como estás diciendo. Porque quiero que la compren Konami y le hagan un Activision Blizzard, pero que sí corran a todos. Ah. Es más, güey. Es que Konami más que nada por las IPS. ¿Qué hay de Castlevania? ¿Qué hay de Metal Gear? Ah, sí, güey. Qué hay de Lid, güey. Bomberman. Exacto. Porque necesitan algo así, algo que sea pesadón, güey. Que compren a Nintendo a la verga. ¿Quién? Sony, güey. Ah, sí, qué des... No, no, no. ¿Crees? No, mames, es eso. No creo que se dejen. Pues es como Xbox lo intentó cuando llegó la... Cuando salió por primera vez el primer Xbox, dijo, quiero comprar Nintendo. Llegaron a que llegó como la niña del meme. ¿El bebé cansa? Sí. Y que todo el mundo se rieron, ¿no? En la cara de los tíos de Xbox de ese entonces. ¿Ya era Filz? Claro. No, todavía no, pero te había que admitir que decía Mega Mamón, ¿no? O sea, tú no vas como de, sí, quiero comprar la compañía más grande de videojuegos, por favor. Que también son como rumores, ¿no? Que también dicen que cuando... Es como, ok, Nintendo, no te voy a comprar a ti, pero te voy a comprar a Rare. ¿Por qué tienen a Donkey Kong? Que ellos hicieron esa compra creyendo que se estaban llevando a Donkey Kong. No mames, ¿quién es la meta? Eso, muchas veces esas compras las hace gente que está más metida como en negocios, más allá del mame del gaming. Y es como de, pues sí, güey, yo vi que estos tienen al pinche chango, güey, pues la compramos. Y ya cuando llegan es como de, no tenemos un consultor ñoño con playera de anime. Él te hubiera dicho que Donkey Kong es de Nintendo, ¿no? De Rare, imbécil. Sí. Es una leyenda, es leyenda urbana. Yo la verdad es que no puedo meter la nosa al fuego diciendo, sí, fue así, pero me suena muy viable. Y del coraje, por eso sepultaron al oso. Al oso. Sí, pobrecito Banjo. Oye, entonces voy a sacar mi juego. Ellos querían sacar chingos de Donkey Kong. Y cuando dijeron, ah, lo que tenemos es al oso. Dijeron, ah, ya no quiero nada. Que déjale el meme, ¿no? No quiero iniciar nada conmigo. Ustedes síganle. Ah, ya. Yo creo que el calla está Mario y dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero no, pidió tiempo. Pues sí, Mario, ¿no? La neta sí, sí está, está culerillo por ahí, todas las compras. Por ejemplo, justamente, ahorita que estás hablando, mi problema con Xbox es de que ya compró un chingo de estudios, pero no se ha visto. No ha hecho ni, o sea, que esa es la cosa. Admiro mucho que la gente que le mama a Xbox ando diciendo de, güey, no mames, es que ya tenemos todos estos. Estudios, tal. Pero desde que Xbox, o sea, sí tiene buenos juegos, tiene grandes juegos, pero bajo la dirección de Xbox no ha salido como un juego así. Bueno, no ha salido como estos juegos, así que no mames. O sea, yo creo que el juego que ha, los únicos que ha sacado Xbox así como de mano propia, son los que ya tenían, que es Forza, Halo Infinite. Pero no hemos visto que haga nada con Rare. Minecraft, pues sigue siendo Minecraft. Minecraft sí. Minecraft sí, no Minecraft. Pero Minecraft es para todos. Pues exacto, o sea, es que en ese sentido no le mueve mucho, pero entonces ahí no sé cuál va a ser el futuro, por ejemplo, de lo que compraron de Activision. Y en el caso de PlayStation, eso es que PlayStation es muy obvio cuál era su móvil. Yo creo que los activos se los van a quedar compartidos, ¿no? O sea, no creo que el Destiny 3, si es que hay, sea nada más exclusivo de PlayStation. Yo creo que incluso a PlayStation le conviene que esté en PC y en Xbox. No, justo, de hecho, ahorita hay algo que está platicando el CEO, es de que él compró, cuando compraron Bungie, es porque PlayStation, bueno, más bien Sony, tiene como un plan de enfocarse en el juego como servicio, que es algo que estábamos platicando la semana pasada. Entonces, la idea de comprar Destiny era, como ellos sí saben hacer juegos por servicio, aprendieron de sus errores y, pues, vamos a ver qué tal, ¿no? Lo hicieron muy bien con el 1, la cagaron con el 2, vamos a hacer un 3 chingón. Un 3 chingón, pero, o sea, la cosa es que yo creo que es eso, yo creo que como respuesta, la verdadera respuesta es de que yo voy a sacar mi propio shooter, o mi propio juego como servicio, que compita con lo que ahorita es Warzone, que compita con Fortnite. Y porque, pues, justo, o sea, hay que ver qué clase de juegos piensa sacar PlayStation y Xbox. Pues, en realidad, ¿qué juegos va a sacar? Porque sí, mucho, o sea, la gente trata como las salidas de, las compras de estos estudios como si fueran salidas de juegos, ¿no? No, no mames, o sea, es como de, ok, lo compro, ¿y ahora qué? ¿Cuándo tenemos, cuál es, cuál es va a sacar? ¿Y cuál es el plan? Sí, exacto, no han sacado como un plano, no han sacado, que seguramente van a sacar, pero hasta ahorita como que no han sacado nada como para decir, no mames, esto está, ya está hecha esta, la guerra. A mí, no sé, no se va a ser estúpido. A mí son una, para mí son una bola de imbéciles. Eso es que la gente se pone bien intensa La gente se enoja Y yo es como de No está haciendo nada Solo compró una empresa Y le pasa como ¿Qué hizo? Está bueno y ya Más que pinche esa victoria No hace mucho tiempo Antes de eso hizo Los avatares de Xbox Entonces La gente se preocupa de más Y yo no sé cuál es el afán De que te cague alguien que juegue una consola Que tú no tienes O sea es como Mari y yo tenemos nuestro feudo Pero pues nunca lo voy a criticar Es que tú tienes Xbox Y por eso es pendejo O sea El vato que gana Es el vato que puede Que quiere y puede jugar en todas Ajá Ese vato ya es el El ganón Ajá exacto Más allá de Los estudios que compren O sea a final de cuentas También la decisión importante Y que se va a ver hasta dentro de un año Año y medio Van a ser ¿Cuáles de estos juegos Que hacen estos estudios Van a ser exclusivos? Eso sí Nada más Sí Puede que sí haya Y si sí haya Ahí va a estar en la verdadera discusión O puede que ni siquiera los haya Y el pedo nada más sea Lo que les decía O sea ver la manera de que Pueda yo vender Overwatch En varias consolas Y que varios de ese dinero Vaya a mis bolsillos de Xbox O vender varios Este Destinys En varias plataformas Y que Parte de la lana Me caiga a mí O sea que chido Ser Playstation Tener este Destiny En Nintendo Switch 4K Y que Parte de las ventas Pues caigan a mi bolsita Sí Es lo que está haciendo Playstation Metiendo algunos de sus juegos Como selectos En PC ¿No? Que hace poco sacaron God of War Que fue el último Y que sí Sí movió Sí movió ahí A los pecerdos ¿Ah sí? ¿Ya le puedes poner un vestidito? ¿Qué debes hacer? ¿Qué había visto? Déjame ver ¿Qué gaviscos? ¿Qué había visto? Había visto cosas bien raras Ah ¿Qué gaviscos? El fin de Mario ahorita dice Mod de God of War Termina sexual Es que sí Los juegos cuando llegan a PC Se ponen muy raros amigos Es que eso sí De hecho hace poco Había escuchado que Cuando le preguntaron Aquí en Rips Le preguntaron Si estaría interesado En que John Wick Saliera en Mortal Kombat Como un DLC Que ya estaría cool Yo creo que sería algo Su patalitis sería Con una pluma en el ojo Oh mames Ojalá Pero él dijo que no Que después de Cyberpunk Él ya no está Interesado Y obviamente Las cosas de que No es que el juego salió Tan culero que no le gustó En realidad de eso A él le vale madres Porque él no juega juegos Lo que le molestó Es de que ahorita Hay mods de Cyberpunk Donde puedes tener relaciones Con su avatar Y está muy Eso sí está muy Cyberpunk ¿No? El hecho de pensar Que alguien puede ser Un modelo tuyo Y hacer Y obligarte a hacer Lo que El modelo Quieras Está Está turno ¿No? Voy a hacer un juego De Xenomeno En PC Va a ser En PC Va a ser de Nintendo Super Family Friendly Probablemente no Pero Nintendo Pero Nintendo No deja que hagas nada Con los juegos Que salen en su plataforma Entonces la cosa Es engañar a Nintendo Diciéndole que es un juego Clasificación E Para que cuando ya esté dentro Este Ya sea Pura vulgaridad O cosas así Oh Dios mío No y aparte ¿Sería novela Novela visual También como Una novela visual Sería chido Hacer una novela visual De Xenomeno O una novela visual Que tenga como Tintes Eh Uh 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 Una Uh Un Dating game Donde tienes que ligar A uno de los cuatro Yo jalo Yo jalo a eso Con plataformas Con plataformas Uno de los cinco Me late Uf Güey No mames Hay un En Steam Tienes un estudio Independiente de desarrollo Nosotros estamos interesados En tus habilidades Güey Ya lo visual Es que ya lo tengo puesto Porque hay un juego En Steam Que es Eh Pues Visual Novel Maker Donde puedes hacer Como tú este dating game Y ya me lo imaginé Yo quiero Porque la ruta de David Tiene como una parte Donde dependiendo Tu rival Obviamente es Abby Y si haces mal Tus decisiones Abby te empuja del tejado ¿Sabes? Y te mueres Te mueres Así o le robas A David a Abby O Abby te mata Eso va a estar buenísimo No mames Se va a hacer Lo voy a hacer Lo mismo Si vas por la ruta De Abby No Abby No es un personaje Sí No No se vale No 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 se vale No soy tan fuerte Amigo No mames Deben haber ocho rutas No Deben haber nueve rutas Porque es una siguiendo a cada quien Una donde la ruta Con esa persona sale mal Y otra donde puedes tener un jarem Con los cuatro Solo digo que yo soy el cochino aquí Y sé I know my stuff Y disfrazados todos de Link Link Este Niña Link Niña Link Sí Talos Así como De Aladina De Aladina Ah cuando se pone su traje De las goronas Ajá De brevo Sí Y para donde las Este Las gerudas Las gerudas Las goronas Las goronas Hola mi amor Vamos por unas piedras No ¿Cómo era el de Este Vete a la ver No va No va Me salve Muy bien Ajá Pues bueno Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Amigos No se enojen Sus consolas Va a ganar el gaming Mientras más competencia tengan Entre los de los de los dineros Mejores juegos Tendremos Uy de hecho acaba de salir un leak Ahorita me acordé De juegos que van a sacar De Switch Ajá Ajá Y la verdad Todos los leaks son mamadas Entonces ni siquiera vamos a considerar Que esto es cierto Pero Uno de ellos siguen como tanteando La idea de que va a salir Que se hace Se hace está trabajando En el próximo Mario Kart Pero más que Mario Kart Va a ser como un Smash Kart Porque va a ser como el concepto Sí Yo creo que sí Sí Pues ahorita ya tenemos Animal Crossing y Link Ya están a nada de meter ahí O sea no van a No va a haber un F-Zero Ahí va a volver Ahí va a volver Este Falcon O sea personajes de Nintendo Y uno que otro crossover Como obviamente ya lo ha obligado Ya lo ha invitado Sonic No Sonic Sonic es La neta Sonic ya es como Es el primo Ya es el primo de Mario Es el primo que no vive en la casa Pero ya está en la casa Es como Oye wey Oye duy esta no es tu casa Y el no Es que él me invitó a los Juegos Olímpicos Y ahí está Mario Hola Yo empecé a jugar Me recomendaba mucho el Juegito De Mario Kart Ajá No ¿Quién te lo recomendó? No puedo Oye Emma Tranquilo Me gustó Es que está bonito Está bien hecho Pero Tiene demasiado amor Para hacer un juego de teléfono Muy bonito Está bastante bonito Tiene demasiado amor Pues porque ese amor está en celular No en un juego de Switch O sea el juego de Switch Tiene el contenido que tiene y ya Esta madre cada semana Tiene un nuevo skin O sea está el Rey Bobomba Jugable Está Luigi No está como Metal Baby Golden No Rose Golden Metal Baby Daisy O sea tiene como todo eso Todo un chingo wey Hay un Mario y una Mames Lo chingón de que cuando Mario pone el teléfono Ahí se queda congelado Entonces Se vio chido Por eso me caga Porque pues es contenido muy chido Para un juego de teléfono Eso Y de que tenía entendido Que el juego online Como que de repente Te dejaba ganar A huevo Para que sintieras La satisfacción De que ganaste Y después te lo quita Para que sientas La necesidad De meterle lana Y seguir jugando Como un juego De Como un casino Ajá exacto De hecho Oí que Pokémon United hace eso Cuando pierdes muchas veces Te venden una partida Donde el otro equipo Tiene PCs No Te pone PCs Que son más idiotas Para que no te desmotives Para que lo dejes de jugar Entonces es como Que la idea es que tú Tú Si eres manco wey Pero tienes que seguir Pues en general Porque si funciona no He seguido ¿Y por qué sigo perdido? Pero en algún momento ganas No O sea No pierdes todo el tiempo Y por algún momento ganas Y si pierdes todo el tiempo Entonces hay algo mal contigo Hay cosas que están mal contigo Y que el juego No puede solucionar Yo recuerdo Cuando streameamos Si ganamos una partida Nada más Es esa parte Oye ¿Qué otro Leak te Leak Te echas Leak Ah bueno En realidad Ya sabes Son como un poco de lo mismo O sea Hablando de que Bueno Dijeron que iba a salir Posiblemente Están trabajando en otro Fire Emblem Que van Más sobre como las fechas De cuando va a salir Breath of the Wild Este año ¿No? Sí Yo digo que sí Fin de año Fin de año Es probable que salga este año Ya a finales Por muy exagerado Marzo del 23 Sí Muy trágico Para el cierre Del Nintendo Switch Sí 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 Pero pues mira La verdad Desde que Yo creo que hay que concentrarnos Porque este año Ya vamos a tener Splatoon Vamos a tener Este Vamos a tener juegos chingones Bayonetta 3 El juego que todo el mundo esperaba Y ahora que ya va a salir Nadie le importa un carajo Sí Sí Todo el mundo dijo Ay no se ve tan chido Se vería mejor en Play Y el estreno Y el estreno Que es yo creo que Lo mejorcito Que va a sacar El Switch al principio de año Que pues ya fue Ah no bueno Porque va a salir Kirby The Last of Kirby ¿No es cierto? Last of Kirby Y ya salió Pokémon Arceus Para lo cual Vamos a respetar La decisión De nuestro camarada No me voy Voy a ir por una chela Va Ok O sea no me voy Voy por una chela Sí Me traes una Diablos Ok No te digo nada Este pues van Diviértanse Ok Pokémon Arceus Es que bueno Es que si estaría chido Mario No te vayas Bueno a ver si regresa A ver si regresa Viejo Bueno tratarnos a profundidad Este después Porque lo poco que he visto Y es que son cosas Que tú no vas a ver Porque no le entraste A A Pokémon Coliseum Ni a XD Y a XD Ajá Se me hace como muy Este concepto Como de darles Como una especie De spin-off Con mecánicas De los juegos base Pero no es Este Un juego De la línea principal Pero le vamos a meter Una historia bien dark Le vamos a meter lore A todo el tema De Pokémon Porque Pokémon Coliseum Era como un mundo Posapocalíptico En donde había un pedo Donde O sea Arceus se va al pasado Este si va como al futuro Donde el equipo malo Era como que poseía Pokémones Y los hacía malvados Como con gases O algo así Y tu chamba Era de que Si podías atrapar Pokémones En Pokémon Coliseum Pero solamente Los podridos Y los atrapabas Dentro de una pelea O sea Algo que nunca ha pasado En los juegos De la línea principal Es que puedas Este Pelear con un entrenador No sé Con el cazador de insectos Y robarle un Pokémon Este Pokémon Coliseum Funcionaba así Tenía Pokémones normales Y de repente veías uno Que salía como con Brea morada atrás Ese era atrapable Y ya Se lo tenías que robar Y a la hora De que se lo robas Porque tenía el vato Como un brazo mecánico Que como que Dotaba a la Pokébola De poderes mágicos Para que te lo pudieras robar Y purificarlo De hecho De hecho lo volvías a ver En Pokémon GO Ya después Sí De los oscuros Y los purificados Y este Y era eso Ibas como a varios escenarios Como medio munditos Abiertos Ajá Que ahí La forma de transportarte Era como de una moto El vato así Es un pinche chopper Y este Te ibas moviendo En escenarios Y ya cada escenario Tenía sus Sus mecánicas Ibas avanzando Sus pozos Sus batallas Y estaba Y también en su momento Fue muy refrescante A la fórmula Porque pues este Cambiaba todo este pedo Del RPG Pixelado Top View A esta onda 3D Como un poquito Más libre Ajá En XD lo jugó Mario Pero este Él es Él sabe Ahí el malo Era Lugia Dark Modelo Es lunes en la mañana Y el Y el Qué mejor manera de saber Que estás descansando En la vida Que abriendo tu cerveza En la mañana Y Pero si Va por ahí el asunto Con Arceus Por lo poco que he visto Pues mira Yo creo que La verdad Yo como lo siento Si tiene más que ver Con más que Si se siente Como muy Demasiado parecido Un juego de la línea principal Más que Un spin-off Pero la verdad Puramente mecánica Porque la historia Igual no ha avanzado mucho Pero La palabra con la que es El flujo De la acción Se siente bien A mí personalmente Me Medio me saca de onda No soy muy fan De los juegos Que son por turnos Siento que luego Como que No, no, no Pero A mí sí me pasa Que me pasa con Diamante Me pasó con Diamante brilloso Me pasó con Este Pokémon Este Perla rechinante No El de las El de Escudo y espada Que el juego Un rato Me da hueva Y luego regreso Ya de pronto Ya me atrapa Y ya Le empiezo a jugar Chido O sea Pero no Pokémon Arceus Empiezas Y se siente como Como fluye la acción Porque si ayuda mucho Sí, eso pelea por turnos Pero tu entrenador Se puede estar moviendo Sí Y de hecho Hay ciertas cosas Que afectan mucho Como en tu posicionamiento Y todo Puedes escoger Simplemente no pelear Porque Si quieres hacerlo Puedes aventarle La manera en la que Les avientan Las Pokébolas Para irlos capturando Los Pokémones Es muy dinámica Hasta la captura de Shiny Se me hace interesante Que los ves ya Shiny ¿No? O sea Los ves en el mundo Ya Shiny Y puedes guardar En el momento en el que Ves un Shiny Entonces nada De que Ay no Ya lo perdí Ajá Entonces La neta En ese sentido Yo amo Todo ese desmadre Y es lo que los fans Pedían desde hace mucho O sea La promesa De escudo y espada Con el área Salvaje Era eso Era esa Es un área abierta Grande Donde puedes ver A los Pokémon En estado salvaje Y este Atraparlos Y no sé Que y se quedó Pues nada más Como lo hemos llegado A decir muchas veces Como nada más Anecdótico Y donde muchos Un girito de tuerca Le hubiera hecho La diferencia Como el simple hecho De ir en tu puta bici Y quererte aventar Por un barranco Pero no Tienes que seguir El caminito Porque hay un pinche Muro invisible Que en ese sentido Aquí también Este Bread of the Arceus Este Hay veces que Si te pone como ciertas cosas Que aquí es donde viene Como mi principal problema Con Pokémon Arceus Es un juego feo Visualmente O sea Como que de momentos Ves que ellos Tienen como una dirección Artística Que pareciera una Una pintura de Hokusai Y es que no saben Y en el cielo se nota Game Freak está muy Muy casado Con lo portátil Y dar el salto Al 3D Es como si apenas Estuvieran descubriendo El Nintendo 64 O algo así Exacto Apenas están levantando Todos sus modelos Ajá Me queda claro Que los que tienen Ahorita en su equipo Ellos no tienen El expertise Se les nota Porque también Ok Yo les perdono Muchas cosas Pero Se ven igualitas Se ven así Todas hasta Sincronizadas Y luego los modelos Se ven feos Así como cuando están O sea Porque los Pokémon Si me gustaron Pero luego ves Como que el mundo Se ve No se ve tan No se ve tan chido Como se ve por ejemplo Bread of the Wild O incluso no se ve tan chido Como se puede ver Sin Oblet Y ok Ya sé ahí donde le falta La parte visual También como RPG Del siglo XXI Es feo Bueno no feito Es que a mi me gusta Pero mucha gente dice Pues es que ve Final Fantasy Ve Este Dragon Quest Pero es como Es que wey También ve En que consola Está jalando Todo este desmadre Si no Y yo creo que Ya es más como La cuestión artística Porque hasta yo Admitir Cien Oblet 1 El remake No está completamente pulido Porque no deja de ser Un remake Pero se ve bonito Y también es Como llenas tu mundo Y la manera en la que El mundo como que Se ve vacío Pero al que se vea vacío No significa que De hecho Pasas La manera en la que Fluyen tus actividades Es como de Ah hay una Necesito hacer X cosa Y vas Y de pronto te encuentras Un Pokémon Salva A ver Pam Como que la manera En la que vas De misión a misión Se me hace más padre Que pues todo lo que Ya habíamos visto antes E incluso se me hace Más padre que muchos juegos Que son este De mundo abierto O sea siento que la manera En la que fluye El juego Me gusta mucho Esta nueva adición Que son los ataques Fuertes y rápidos Que le puedes agregar A tus poderes Ah que eso viene Del trading card game Ajá No manches Si cambia mucho Porque por ejemplo La diferencia de hacer Como digamos que tienes Como un ataque base Pero si escoges hacer La versión rápida Puedes tener el chance De atacar dos veces Antes de que le toque Al otro Pero puedes hacer fuerte Que te quita turnos Pero el golpe Da más duro Yo creo que también Es el parte de aguas Para ver para donde Evolucionan La fórmula ¿No? Sí Yo creo que como un primer Intento Perdonándoles Que no debería Pero perdonándoles La parte gráfica Me gustaría Porque he visto Que la aceptación En general es muy buena Yo a la gente Es eso Es como Es un juegazo Se ve feo Ajá Porque la verdad Si lo pones en portátil Ya como que Se solventan esas cosas Como de Ah bueno Ya lo estoy viendo en portátil Pero si lo ves en tu tele 4K con HDR Pues sí le ves Hasta los granos De imperfecciones A todos Sí no Yo genuinamente Si alguien dijeron No es que no sé Si me lo voy a comprar Ah bueno Porque por ejemplo Lo que estaba platicando Este Seal Que nos estaba platicando Por chat Es que tal vez Genuinamente Creo que a Seal No le puede gustar Porque O sea Él lo compara Con Breath of the Wild Él no es el Pokémon Que él conoció además Él no es Y yo creo que Seal Él está enamorado De toda la parte Especialmente la de combates En línea Que no sé por qué no está Porque yo Si hay combates Contra otros PC Entonces no veo Cuál sería el problema Para que hubieran peleas Entre otros Pero tal vez Game Freak No quiere como Meterse en el meta Así como de Porque pensando que Si hay combates La gente va a estar diciendo Ay puedo pasar Mis Pokémones De este otro A este otro Y todo el balance Tal vez por eso No lo quisieron La verdad No tengo ni idea Tal vez simplemente Son unos perezosos Y no quisieron hacerlo Pero para alguien Que le gusta el competitivo Como sea Yo creo que Este posiblemente No sería su juego Pero aún así le diría Sabes qué Un día jala con nosotros Y juégate una horita Con él Y De ahí decide Si te gusta o no El juego O sea yo A él sí le diría Que lo probara Si hubiera un demo Disponible O que vaya a nuestra casa Pero Para todos los demás Que realmente No lo vamos a jugar Porque ya nos estamos Empezando a A juntar Para probar los juegos Ya vieron El viernes pasado El gameplay De Returnal Que estuvo Sexy Por ejemplo Yo pensando que Mario Me iba a escuchar En esa parte Pero no Ya sé una Para ir cerrando Para hablar más Hay que hacer La mariseñal No voy a hacer eso Es que está viendo Otras cosas Ya 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 No está viendo Ya 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 Lleva 10 minutos Haciendo la sella De la autosatis La mariseñal No lo asustó Viendo acá a ratos ¿Qué están haciendo Ahí cuando viajaron Y dijo Wow Tengo que entrar Ya se puso bueno Esto lo van a editar No Este No Si Esto se edita Le estaba diciendo Que vamos a volver Que sea el va a jugar Arceus Porque vamos a Ya estamos regresando A los gameplays Como el que salió El viernes pasado Que está Sexy Buenísimo Sexy Va a decir Espérate No No es para tanto Sí Sí Para tanto Yo sé que sí Sí es Sí es Este Y vamos a las recomendaciones Porque ya llevamos dos No es cierto No viene lo bueno Lo mejor de esta semana Fue No fue lo que jugamos Fue lo que vimos Boba El libro de Wobofet Uuuu El libro de Wobofet Con cameo De Wobofet El libro del Mandalorian Los dos mejores Y están de acuerdo Que estos últimos dos capítulos Son dos capítulos De una serie Que se siente bien diferente Sí Y lo peor es que No molesta Los primeros cuatro Sí se sienten como El libro de Wobofet Que o sea Está bien Pero también No es como de Ay no No como con el Mandalorian Que acababa un episodio Y terminabas con Con una erección Del tamaño del Everest Estos últimos dos Es como otra serie Tengo una amiga Que se quedó En el 3 de Wobofet Dijo Es que ya me estaba Aburriendo un poco Dije Wey En el 400 Ajá Dije Ve el 4 Pero es que Me vale madre Todo lo demás Me vale madre El 4 Yo me emociono un montón Cuando al final dice Necesito tropas Y no se oye La flauta del Mandalorian Y es como Wey Me hay por él No mames Cuando recluta Al Chewbacca Este Punk Que fue como Primero que lo deja Y eres libre Y le es como Oye Te doy chamba Eso es otra forma De esclavitud Amigos El trabajo El trabajo Ese mamá Amé porque Es la primera vez Que vemos en pantalla Porque además Le iba a pagar Con prestigio Porque creo que Boba no tiene lana Ahorita No tiene nada De lana Se ve Está bien jodido Es que la neta Voy a admitir Y a los mini espías 3D también Les está pagando Si no Esa es tu idea Robert Rodríguez Se ve Eso fue muy buen Robert Rodríguez De wey Y si meto A los mini espías Si meto A los mini espías 3D Es que son los De la armadura Como bien De colores Y super radicales Porque es en la etapa En donde Juni y Carmen Ya eran adolescentes Entonces ya Ya eran inadaptados Debo admitir Que me gusta Que abarquen El lado de Ah es que En el mundo Star Wars Las modificaciones Son algo Está chido Ok lo acepto Pero si Como que Medio se excedieron Bueno más bien Con sus speeders Con su persecución La persecución Más lenta De la historia De las persecuciones O sea que había Y en la escena Es donde pasan Unos dos vatos Con un cuadro Es como de ¿Qué estás diciendo Robert? Sí o sea Roberto ¿Qué estás diciendo? Ah no Si sale machete Wey Sale Sale machete Como el entrenador De este monstruo Gigante Sí Pues en mini espías En mini espías 4 También hay un cameo De machete Que nada más sale Congelado en una escena Y es como de Ahí está Bueno acuérdate Que machete Machete es el Machete es el Pero machete es el Mickey Mouse De Robert Rodríguez Sí no 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 mames Está impresionante Las veces que sale Estoy seguro Que el episodio De 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 ¿Cómo se llama? De Breaking Bad Donde sale machete Es porque Algo tuvo que haber Ahí es de Robert Rodríguez Porque nadie más Canterate a Danny Trujillo Nadie Pero bueno Regresando a los episodios Que valen la pena Danny Trejo Danny Trejo Algo ahí No me crujía Sí perdón Perdón Los chidos Sí los chidos El que dirigió Señor Atacones De Jurassic World No me acuerdo No manches Bryce Bryce este Bryce algo Howard Gran episodio Gran episodio Yo siento como que El 5 fue como La acción Los bombazos El 5 fue la acción Y este otro Fue como de Tratar con amor La historia Y el legado De Star Wars Güey Pincho Agen Le puso un 7 Me enojé mucho Al capítulo Al 6 Al 6 Le puso un 7 Y ya Estás pendejo Tenía mucha agua Yo creo Pincho Estúpido Como lo chinga Verdad El nivel de agua Tiene mucha agua En el gusto Pokémon Rubio Está feo Porque tiene mucha agua No puedo creer Esto haya sido Un razonamiento Lógico En su vida Por eso Mejor vean Los tiktoks De xenomenoide Así Te resumimos La opinión En 15 segundos ¿Qué les pareció El episodio? ¡Ta vergas! ¿Cuánto duran Los tiktoks? Lo que quieras Pero hasta Hasta 6 minutos No, pero Un minuto Es como Lo más Como normal Es que yo todavía Soy millenial De los Stories De 15 segundos No, David llega Y nos dice Oigan, ¿y de cuánto Tiene que durar Un Vine? Ajá, ¿un Vine? No, güey ¿A ti qué te pareció Vamos primero Por el 5 ¿Qué te pareció El episodio 5? A ver Mario Episodio 5 El regreso del Jedi 5 Sí, este Me acuerdo Que estaba como Yo en la lela Y ni me di cuenta Que era el Mandalorian O sea, tú eres como Oye, se ve como Que ahora sí Se bañó El Boba Pesto Estaba así En la tela Viendo el café Estaba distraído Nomás como Porque dije Ay, eso es Boba Pesto Si quieres tatar Che Y de pronto Sale el vato Y llega En la primera escena Mata a todos Y dije Ah, mira Ya es güey Y chingos Primera escena Y el vato Ya partió alguien En dos El pinche Boba Pesto En cuatro capítulos Se lo zapearon Como 15 personas Se lo nalguearon Le quitaron su dinero Un fulano Que ni superpoderes Tiene Llegó a decirle Ah, este Yo vengo más bien Para que tú Me des tributo a mí Y ni siquiera Iba armado Sí, no Qué puñetas Cuando Cuando ella saca El sable negro Dije Ah, exacto Ah, guau De dónde sacó Ese fierro Yo dije Ah, no, no Perdón Yo soy la lela Te juro que Ya tanto Ya tanta madre Me valía O sea, la serie Está buena Pero no es como Pandalorian Que era como Tienes toda mi Completa atención Nada Y era como Eh, bo No sé qué De punto sale Este bate Y empieza a pelear Mata a todos Y yo Esto sí me interesa Y moviéndole Ah Y después ya vi Ah, es que Es el pantalorian Entonces Como cuando Como cuando le pusieron Al New Super Luigi Yu Que le rayaron el Mario Y le pusieron el Luigi Así Sale el título De Book of Mando Y creo que El 5 Está lleno de acción Este Tiene escenas Muy buenas Y La verdad Me gustó ¿Cómo explica lo de La espada Ah, está muy chido De hecho Si saben que El mandaloriano Que le dice Bueno Cuando ya llega Con los demás Mandalorianos Que está la forjadora Y hay un mandaloriano Que lo reta Que llegan a Halo Llegan a Halo Ese es John Favreo Es Happy Que llega y le dice Te voy a romper Tu madre Mandal No mames Happy John Favreo Va a ser como La persona más feliz De la vida De que Se la pasa creando Como franquicias millonarias Creo el mandaloriano Creo Iron Man La única cagada Que ha hecho en su vida Es este El Rey León El libro de la selva Está chido El Rey León Pero aún así El Rey León Generó miles Millones de dólares O sea lo hizo mal Pero lo hizo bien Lo hizo mal Pero lo hizo bien Y es como Bueno supongo Bien hecho John Favreo Pero a mí Yo amo En el episodio 5 La toma secuencia Cuando está este El mandaloriano Cuando va a preguntar Como la dirección Cuando va con la cabeza Del güey que mató Todo es un plano Secuencia Completo O sea Bien chingón O sea Es cuando dices Ese güey Vaseó la cabeza Es que Mando tiene pelotas Tiene una cabeza En la mano Porque dice No es como de Oye También podría hacer eso O sea ¿Por qué lo hacen Visión tan teto a Boba Fett? Sí Yo le estaba Hace rato le estaba Platicando a David Mario Que Yo creo que el pedo Es de que Boba Fett En general El pedo es que El personaje en sí En el canon No ha hecho nada Entonces lo único Que era Boba Fett Antes Era como Este mandaloriano Callado Que era muy vergas Y para la época actual Pues eso ya lo es Mando Entonces como que No saben qué chingados Hacer con Boba Fett Porque todo lo que Hacía chingón Boba Fett Lo hace Lo hace mando Pero con un bebé Yoda Entonces Como que ya es así Como que No pues ahora ¿Qué hacemos con este güey? Pues a ver Que se vaya con los Toscan A que se redima Y a que todo el mundo Se lo pendejee Ajá Tienes tres pelados Diciéndote Cinco y seis Ya no es Boba Fett O sea Sí es un reto Soplarse otros dos Pero vale la pena Uno Uno Ahí está Sí Y ya Cinco y seis Y ya llegas a lo bueno Y el cuatro no está tan mal Es más que el cuatro Lo pongan por dos Y ya Ándale Qué poca madre Pero sí Este No De hecho De hecho Un amigo de la universidad Es súper fan De Star Wars Y cuando salió el episodio Cinco Dije Güey Tienes que ver Este El El libro de Boba Fett Y me dice No güey Mira Él es súper fan Él es súper fan Y dijo La neta te voy a ser sincero A mí no me está gustando la serie Entonces la voy a ver algún día Pero ya no la voy a ver en el tiempo Y dije No güey Ve el episodio cinco Te lo juro Y él no Es que está culero Y Boba Fett ve lo que le hicieron Güey Es el mejor episodio Que no es un episodio de Boba Fett El mejor episodio de Boba Fett Es el episodio que se vuelve el Mandalorian Los mejores episodios No sale No manches No sale Yo me dejé de pie bien cabrón Cuando Cuando le dicen No pues es que no tengo un reemplazo De la De la Crazy Orress Crazy Orress Sí güey Es el no mames Es un caza de Naboo Güey Exacto Y yo No vale Mira Yo quería Hace mucho Mario No sacaba magia Así de un cajón Random Dejaba Su cosita random Es que sí Hace mucho que Mario No hace esa cosita Ajá Episodio 1, 2 y 3 Pues es nuestra generación A final Por mucho que sean Que los fans Por From Hell Digan que son malas películas Son las que nos formaron Son de movies that made us Me pregunto si Bob Algún día No sé si algún día Bob Va a llegar y va a decir ¿Sabes que estaba vergas güey? Las secuelas Estaban bien vergas Eso nunca va a pasar Porque además Esas películas Sí las hicieron como para la nostalgia No como para traer público nuevo Creo Porque a la fecha No he escuchado de Ah quiero mi figura De Kylo Ren Mi primita sí Mi primita sí Sí güey Nomás Si tiene Estaba muy largo Wow El Starfighter De Naboo Mira Ahora Ahora Mario Le podemos Le podemos hacer una Modificación La pintamos de plateado Y es la del mando Yo la neta güey Vi ese episodio Y creo Y ya vi que no fui el único Que pensó Va a estar bien vergas Ese Lego Ay sí Claro Va a venir con Baby Yoda Güey Y lo vas a poder poner atrás Sí güey Me mamó cuando dice Aquí hay una cabinita Donde como no se gustan los drones Solo digo que dejé una cabinita Para no se que que país Y se asomó Y una cobijita Un peluche de un Pikachu Un móvil Y es como Ay para quien será Un sapo güey Chiquito así Acá Y huevitos de ese reptil Que el bebé Se le hace genocidio a su raza Es como No mames Tranquilo No güey Pero sí Estuvo bien vergas Y hasta me gustó Que hubieron tantas referencias De amor A episodio 1 Que es raro Porque normalmente Episodio 1 Es muy infame Y nadie quiere recordar Que siquiera existen Los Gungans En este universo Pero Pero o sea Por ejemplo Cuando llega y le dice Ah Esta palanquita Con este Sueltas gases Y es que fallaba rápido Y me acordé Que es la que aprieta Anakin Cuando se le descontrola A la nave Y era como Ah por eso Se le descontroló A la nave O cuando está haciendo Las pruebas Y pasa por el mismo lugar Donde fue la carrera De Pot Y es que tienen Hasta los paralelados Efectos de sonido Güey Este ¿Por qué le echan Más amor al Mataloría Pues es que yo creo Que a final de cuentas Como saben Que Mando Es como un personaje Nuevo Y es lo que Lo están creando Y lo están cuidando Mucho como su bebé ¿No? Sí Y a lo mejor Están dándole ese trato A Boba Porque pues este No quiero pensar Que es tan desalmado Su Su mame Pero yo creo que Ya tenían como Más normas a seguir Y no pueden No sienten que puedan Hacer lo que quieran Con él Creo No sé Sí No sé Es que se siente raro Porque por un lado Es que tal vez No quieren la violencia Pero güey Mando cortó un cabrón Lo partó Lo partó en dos Llevo una cabeza Y es que también En estos capítulos Han estado más Hasta violentos Cuando está este Este sheriff Que se chinga A varios de estos Traficantes de especias Que ya me estoy De los pies Pero En el anterior Igual Cuando se pasó Con la cabeza La cabeza La cabeza fue algo Es que estaba bien cabrón Fue como de What? Ay cabrón No y es que es eso Si pones a los dos A Boba Fett Y a Mando En esa escena De la cabeza Es como de Pero siéntate Si no no te voy a decir Chega tu madre Si no se le Métela en hielo Perro Porque ya huele culero El otro día Ya huele culero Me trae una malteada Sí Va a sacar su Su rancor Así de abajo Ah ya Ya me pelan Porque mi rancor Hizo gruñito No no Boba No mames Que chido Y si está gacho Pero bueno Más que dar lástima Por Boba La neta Pues es que es eso Siento feo Porque te mueras Dos capítulos Algo así Son nueve Creo que solo queda uno En la siguiente Ya es la guerra civil Sí Va a estar bien vergas Que de hecho Eso nos lleva Ya Nos vayamos hablando Al episodio Seis El episodio Seis Que es el regreso Del Jedi Porque wow El regreso Si es cierto Paralelismo Era el El 5 ¿Cómo se llamaba? El imperio Contra El imperio Contraataca Pero el episodio Oficialmente se llama The Return of The Mandalorian En lugar de Return of the Jedi El regreso Del No Bueno Oficialmente Se llama Como un forastero Llega O algo así O un misterio Forastero Llega Ah No estoy seguro Ah bueno Es que hacía referencia A este mono azul De De las series Ah es bien En Rebels Ah este wey Eso es tu El azulito Está cabrón Yo no Yo no he visto Las series animadas Tan clavadamente Pero Es que desde ahí empieza Como este tema De vamos a integrar Todos los universos De Star Wars En un solo capítulo Las películas clásicas Las películas Las precuelas Guiños a las secuelas Vamos a volver a agarrar a Soka Para meterle más lore De que empiecen a brincar del papá Porque también ya va a salir su serie Ajá Exacto No y también los fans Cuánto tiempo llevaban pidiendo Como ver a Soka en live action Y creo que Es que Meter a Soka en el canon ¿No? Sí Sí ya Pero no se habla de eso De su buen día Sí no Y aparte me mama Porque ella era completamente Innecesaria Tanto que hasta el mismo Mando Dice No que no No que no ibas a enterar A Grogu vieja perra Y ella Sí Pero ya me Sí Pero ya viene Me lo ganó él Soy cuate de la familia ¿Te acuerdas su papel genocida? Sí Nos llevamos bien Vergas Él me enseñó Todo lo que sé Cool Que por cierto Todos esos Ahí se fue el presupuesto Mira todo el presupuesto Que se ahorraron En esa Persecución De Power Rangers Lo usaron para Renderizar a este wey Que Es lo que te iba a decir Está Como un pequeño Está muy cabrón ¿No? O sea Sí se nota que no es Obviamente Este Mark Hamill Ajá Pero está Está muy aceptable ¿No? Se supone que cuando salió El último episodio Del Mandalorian Donde sale Luke También cuando sale El chamaco Este Boba Fett Niño También es Deepfake Sí se llama Deepfake O algo así Sí Sí Deepfake Este También el niño Pues está Rendereado así El Boba Fett Niño No se le da la cara Pero sale Activamente está todo el episodio Sí De hecho Ahí te va el fun fact Cuando salió el último episodio Que salió este Luke Skywalker En YouTube salió un wey Que dijo Yo hice mejor el Deepfake Y sacó una versión mejora Y a ese wey Lo contrataron Entonces este wey Que hizo como yo Hice mejor esto Dijeron Ah este wey Sabe cosas Lo contrató Y dice que está En este episodio Siendo el Deepfake De 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 Este Mark Hamill Y se ve de huevos O sea Como dices No se ve 100% Que es Mark Hamill De hace 40 años Pero se ve muy bien Se ve muy bien Ahorita vuelvo otra vez 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 Ah bueno Bueno Pero el episodio Se ve bien cabrón wey Que a ti que te pareció A ver cuéntame Cuál es O sea Del episodio Así que Que es lo que más así Te movió Del 6 Del 6 Sí, sí, sí Bueno toda la parte Del entrenamiento Me gustó mucho Y era Estaba todo estúpido Pero está todo tierno Porque ahí se salta Y yo Y yo No Wey Yo amo como Luke No le tiene paciencia Porque camina muy lento Y lo anda cargando Con la fuerza Y lo va empujando Con la fuerza Porque va muy Muy lento Pobre grog Ah está bien bonito Wey como anda Meditando también Y el wey como Como todo pendejo Empieza a levantar La ranita La rana O también este Que ya Logra Ser todo un Jedi Esquivando los lasers Y así Y así Y así Y se echa una siestita En medio del lago Es por aquí Ay sí Como yo Toda wey Y sus saltitos Ay Sí o sea Mi parte favorita De 6 Es Para la parte Del entrenamiento De grog A mí es Es como Me rompe el corazón De tan bonita Y todo Sala 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 De idiota Estoy Tector Pendejo El Verde Yo a estas alturas Si ya necesito Mi pinche mono De baby Yoda En mi Va a ser Mi siguiente estupidez En vez del play 5 El baby Yoda Que se mueve Y que hace cosas Yo tengo ese wey Que es un asistente Que es como de Grogu Enciende Mi foco Inteligente Mira David No te No tengo un baby Yoda Pero tengo Baby Oh no ¿Qué? No hay baby Yoda Solo hay baby ¿Qué? Solo hay baby Oh dios mía No Que raro Amigo Se cancela todo Se cancela todo Wey Cuando Luke Le enseña Como que ayuda A Grogu A recordar Y tiene una escena Del orden 66 Wey No mames 69 69 Este wey No wey Pero no mames O sea está traumático Wey Pobre Grogu Se me había olvidado Que él técnicamente Le tocó ver Que Anakin mataba A los Junglings A los Junglings No mames Yo creo que Grogu Se va a ir Con mando Y no se va a hacer Jedi Yo también creo También A ver déjenme decirlo Luke se mamó wey Porque Luke es como A ver ¿Qué quieres? O sea Desde ahí Desde ahí se ve Que Luke Lo que tiene Es un ego Tremendo Y por eso Terminó Haciendo Caca Kylo Sí Sí exacto Es que son El perdón Luke Esas son chingadas Este fue el momento Más te quieres quedar Con tu papá O tu mamá Sí porque además Es culero Porque mando Llegó con un regalo Así modestito Su playerita Así chill Pero chingona Es como Ahí está tu playera Y luego luego Luke Dice Ya sé con qué Me lo voy a chingar Le voy a sacar El pinche fierro Le voy a poner El fierro de Yoda En el suelo Y pendejos Y escoge el trapo De este pinche pelado Llega y dice A ver Mira Grogu Puedes tener Esta chamarrita O una pistola Con cuál quieres jugar Grogu ¿Eh? Con cuál Con cuál quieres jugar Digo Puedes escoger La que quieras Y hasta Como lo dice Si escoges este Vale madre Es tu entrenamiento Jedi Te vas con el mandalorino Y acuérdate que ese güey Va a valer verga Porque se va a morir Antes de que tengas Llegues a la adolescencia O Puede ser mi alumno Y aprender el camino De la fuerza Con esta pistola Así es como Los políticos Reclutan gente Te mamó Y la acepta Obviamente pues Está Güey pobre Es que me da tanta tristeza Porque el grupo Está como todo Como que no sabe Qué quiere hacer ¿Por qué le da Esas decisiones? Está chiquito No y que Al final del capítulo Pasaron muchas cosas Grandes Como este Vaquero Este llanero Solitario Que además es como Un personaje Que está muy cercano A Boba Fett Hasta donde entendí Es como Su aprendiz Rival O algo así Aquí perdonen No sé eso Pero esto ya es Lore más clavado Pero que se agradece Que lo integren A la serie Según tengo entendido Kat Dane En el lore Es como El gran Casa recompensas Que tomó el lugar De Django Fett Y que eventualmente Boba Lo reemplaza a él Como el mejor Como el gran Casa recompensas Entonces Para empezar Este güey está Desde las guerras Clon O sea que el cabrón No sé qué pinche edad Se supone que tiene En el lore Pero tiene el momento Más western También que se estuvo Precioso Y si se ve Malvadísimo O sea el personaje Yo ya lo ubicaba Pero más en la Forma caricatura En esta parte En el live action Se ve Intimidante Los dientes Y es eso El maquillaje Termina como Con escena Super viol Yo dije Aquí se acaba El capítulo Y no Después te llevan A otra parte Donde es la explosión En el bar Este de El momento narcos Ajá exacto De que ahí dejaron La bomba Señor se le olvidó Y está cabrón Pero eso no fue el final Dije ya se acabó La capítulo No El final es ese Donde dejan al pobrecito Chamaco Para ver que va a escoger Se mamó Yo digo que lo va a salvar el día Él va a usar la fuerza Para Partir en dos Pues yo espero Porque Alguien Ajá Porque si Grogu se queda en esa puta academia Significa que lo va a matar Kylo Ren Entonces Para mí Yo no quiero Que esté cerca De ese viejo pedorro Que dice No Kylo tiene como unos 5 años Algo así 4 o 5 años O menos Tal vez todavía Ni ha nacido el cabrón Apenas sus papás Andan cocheando Están bien Están conociendo Sí Apenas están conociendo Quién sabe cuántos años Tenga todavía Kylo Pero Está raro como ubicar Exactamente en qué punto De la historia Está El Mandalorian Y cuando empiezan Cuando ya nació Rey Y cuando ya nació Kylo Ren Pues qué buen momento Para Sí estar viendo Boba Fett Sí Y que Y ya hypeado por el Yo creo que el último capítulo Sí lo voy a ver El día del estreno Y no como ya lo estaba haciendo Ajá De que yo Yo sí dejé de ver Man Este Boba Fett Como dos semanas Y ya los vi De corrido Este Pero este sí ya De ley Ya un minuto Sí no Religioso Y no puse a salir corriendo Y la vi Tipo de Ya vieron Boba Fett No mames Déjenlo Y de hecho también El capítulo anterior Porque el capítulo anterior Javi es el que me dijo Ve a verlo Está muy chido Un momento muy gracioso Porque yo ya No Yo sin fe Puse primero la entrevista De Jordi Y acabando Iba a ver Iba a ver el Este Iba a ver el libro Sí O sea Es que el meme De Milhouse Pero en mi caso Fue real Estaba ya en la computadora Y me dijo Javi Ya lo viste Y estaba viendo La entrevista De Jordi A Eugenio Derbez Ajá Ah bueno Ah va Oh pues Tenía que seguir hablando Era el momento En que se burlaron De mí O algo así No es que lo parado Es que fue como De dosis Es que fue como Muy No Es que estoy Sí Ya lo confesé Ya me valió No me importa Y así Sí No No mames Pero si te mamaste Güey Ya no me oí Que dijiste Ya lo viste Güey No pues Estaba viendo Jordi Rosado No mames Pendejo Chinga tu madre Bueno que también No lo culpo No lo culpo Por dudar Que iba a estar chingo En el episodio De Boba Fe Pero no mames Güey No No vuelve a pasar No vuelve a pasar Perdón Es que va a haber Segunda parte De la entrevista A Derbez Así que Atentos Güey Todos los medios De Jordi Rosado Es como de Jordi Rosado Es entrevista A todos los medios No mames Ya se enteraron De esto Sí Pues también dicen Que ya entrevistó A los Spiderman Así que También se viene A ver cuál Spiderman Llora primero Pero es mame ¿No? Dime que es mame Sí no Sí es mame ¿Quién sabe güey? Pues sí ya Preparados para el cierre De Boba Y pues Pero vienen otros Preparados para la sección De recomendaciones Ok Presentada por Cerveza Modelo Cerveza Modelo Cerveza Modelo Recomienda Imagínense Cuando eso ya pase La cortina aquí Cerveza Modelo Recomienda Con una voz De un locutor De locutor Qué horror Nos van a odiar Van a decir En los comentarios Ya se vendieron Cerveza Modelo Recomienda Pero a los youtubers Los patrocinan Como Ah no mames Saben que me mama Rasurarme los huevos Dejen que les pase Mi rasuradora Ah ese es Dayo Sí A Dayo lo patrocina Una rasuradora Y nos estaba contando Amigo A Luisus Bro Del Twitchverso Que les llegaron No les Sí seguramente Les llegaron a ellos Con la propuesta De esa rasuradora Y fue como De no Ajá Dijo no Nuestro canal Es pues Family Friendly Y pues como que no Matcha La comunicación Con nuestro canal Y pues no Este stream Está patrocinado Por Ronscape Mario no te está viendo Si no se hubiera escandalizado ¿Qué es eso? Nada nada ¿Qué hiciste? Este Mostré chichi ¿Verdad? Sí Sí mostré chichi Exacto eso Bueno Ajá Este entonces Mario ¿Vas a usar Manscape Nuestro patrocinador Para rasurarte las bolas? No ¿Las bolas? Eh Bueno Voy yo amigos Vamos a recomendar A ver Pues este Creo que Nada Creo que no estoy viendo ahorita Nada No tengo No he tenido El tiempo de ver Bueno Lo que ya estaba viendo Mi Always On De Mi héroe académico Acabé la segunda temporada De One Punch Man Me gustó Pero sí Menos que la primera Está muy diferente Está muy diferente Sí Como que el final También es como Muy anticlimático Es como ¿Neta ya se acabó aquí? Falta una pelea chingona ¿No? Y es como No pues esta ya La tercera temporada Supongo Este Claro que no van a hacer Porque no lo estuvieron Ajá Con Titan Ahí va mi Ahí va mi recomendación Se está poniendo Se está poniendo Puerquísimo El asunto Muy puerco Bueno Tiene con la cabeza En las nubes Sí Ajá O sea Este capítulo Fumadísimo Además de que está poniendo Super meta Como entre Lost Y Game of Thrones Es un de los mejores momentos Es como Entonces La nube era Kate del pasado Diciendo Al realidad Kate del pasado Sí Exacto Este Todo es curly En realidad Siento que está La musiquita de Jeans Cuando habla de eso Tararán Tararán Tarararán Exacto No mames Yo lo había planeado todo Desde el inicio Tararán Tararán Y Y Dimos Slayer Que te digo Esta es la temporada Anime Del año También va Todavía no llego Al último capítulo Pero lo que voy llevando O sea Apenas acabo de llegar A la parte donde ya Se inauguran Los juegos Del Distrito Rojo El capítulo este Donde se Querían llevar A la niña Esta De ahí como Del hub De los Slayers Y que le hace El prostitutivo No, no, no Antes Y dije Les di un tamborazo Este Que la ajustan Que pedo A mi me me amó Cuando sale ese episodio Porque todos se ponían Como el clásico De Ah Gente en redes Se enfurece Ante escena De Demon Slayer Pero puta wey Cuando ven que todo este arco Es en un prostíbulo A ver Que opinan Y eso que todavía no sabían De ciertos cambios Voluminosos Que hubieron en algún diseño Yo ya supe Si supe esa parte Pues si Internet no iba A no spoilear No, no, no No se dio nada Que a mi no me molesta Porque la historia tiene sentido Pero si entiendo Porque alguna gente dijo Ah Te mamaste wey Pero No mames Mis recomendaciones Todos esos animes Chidos O sea Ninguno ha sido Como lo empecé A ver Y ya Así que Siéntanse En la Seguridad De verlos Y las entrevistas De Jordi Amigos Son cool Las entrevistas De Jordi Dios alto Después de verla De Derbez Van a ver Deseados Los que vandalizaron Su estatua En Acapulco Van a haber Deseado No haber nacido Ok Ok Ese señor Bueno Valuarte Mencionó Agus Rodríguez Entonces Si Si lo respeto Wow Pasa el Rola el video Donde lo menciono El minuto Hazles clip Porque ya puedes hacer clips Hazles clip Porque no pienso verlo todo Javi Bueno pues En mis recomendaciones Yo si Los exhorto a todos Porque en los últimos episodios Nuevamente De Demon Slayer Parece que Jeff Bezos Puso como todo el dinero Para animar esos episodios Porque están Si están Tan preciosos Güey Yo no sé como lo hacen Porque tienen una animación Bien cabrona Como que lograron La sinergia 2D 3D Perfecta Ya Bien afinada Desde Fate Estos güeyes Ya sabían que pedo Pero con Demon Slayer No han hecho más que lucirse Porque hay episodios Hay algo que le estaba Platicando a David Que se llama un Sakuga Que es como ese momento En el que ves que Toda la animación Es como perfecta Normalmente No sé En One Piece Tienes estos momentos Sakuga Pero son como En Una pelea específica De un arco Pero en Demon Slayer Cada episodio Tiene como su gran momento Con una animación Bien vergas Entonces La neta No se duerman Con Demon Slayer Ni con Attack on Titan La animación no está tan chida En comparación Pero la historia Hijos de su madre Está bien vergas Entonces igual Yo se les recomiendo Que las vean Y acabo de ver Hace poco La película El último duelo Que es la película Que nadie vio Y que por eso Se enojó Con todos los millennials Está bien vergas Es una película Está muy muy chingona Para quienes no la hayan visto Es esta historia De pues Un duelo Que hay Entre dos caballeros Que alegan Que una mujer Fue ultra java ¿No? Y la película Tiene como Los puntos de vista Como que se cuenta Tres veces la historia Desde diferentes puntos de vista Y está Impresionante Y la escalación De la historia Llega a puntos Donde El final Es de los finales Que más me han Es de los finales Que más me han tenido Como No mames La neta Esa película Si la habría disfrutado Verla en el cine Si la neta Si la recomiendo Un chingo Si está buena La verdad Película Película Si Perdón Se me iba a pasar Vi este Spencer Spencer Buenísima Yo no daba un peso Por Kristen Stewart Ya Respeto total De la Ahí la tengo En VHS En el cine En el cine Porque ahí la pueden ver todavía Viejos pedorros Muy buena película Ya perdón No te voy a decir eso Oí que era muy buena Sí Sí quiero ver Wow Ok También la voy a ver ¿Tú Mario? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mi recomendación es que Se me hagan la chingada ¿Qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo? ¿Eres de cero? Ok Ya salió la cuarta temporada De Ozark Llevo los capítulos Va bastante bien Estoy viendo The Handmaid's Tale No sé si ya lo había mencionado La semana pasada Pues está Como este culto Donde ahora Las chicas Tienen que Se les ha signado Nombre Para que Les sirva Y las embaracen Porque es una población Donde ya no se puede embarazar Cualquiera No sé qué Está bien rara Está bien fumada Es de cultos Y no les está gustando Llevo también Como dos Tres capítulos También hay una Netflix Que se llama Archive 81 Archive 81 Ah Sí, sí, sí Y es como de De terror Y el primer capítulo Está bien Lo han recomendado Me ha gustado Me gustó Solo hay un efecto Que dije Ah, está bien culero Pero de ahí en fuera Los efectos De su vida Creo que así Te podrían llegar A dar un pedito Por ahí Entonces Ahí, chécala También se estrenó La segunda temporada De Raising Dime Una serie de superhéroes Donde ya tiene Poderes Acabio Y luego Chiones Pero así como que Le dieron todos los poderes Del poder Que se teletransporta Es invisible Lanza Bolas de hielo Este Mamadas Y entonces La segunda temporada Empezó bastante interesante Lo están entrenando Al niñito Y Chécala Está bastante buena Esa de Raising Dime Ah También empecé a ver La serie Que nos ha recomendado Mucho Este Sea De anime Que se llama Haji Haji No Ipo De boxeo Llevo Que sería la primera temporada 25 capítulos Y Es bastante chida Te motiva mucho A hacer boxeo Está bastante buena Ah Ya 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 Si ya la vi Ah Este Pero es clásico No es anime clásico Es como del 2000 Inicios del 2000 Y con un buen ¿Dónde salía? En cartón Ni Ni idea ¿De dónde sacaste esto? Sí Exacto ¿De dónde sacaste? Ah Se estrenó la Temporada 25 De South Park No lo he visto Espero verla Estrenó No manches Otra vez Esas series Inmortales Sí Cañón Ah ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Llorar y llorar Ah Se va a estrenar Este Más bien Ya se estrenó Pero no lo he visto Perdón Raised by Woos Esta serie Que salió El año En el 2020 Que es como Este futuro Donde Las inteligencias artificiales Se volvieron Bien cabronas Son casi como dioses Entonces Destruyen a cualquier persona Que no cree En la religión Que se les está pidiendo Que se les está pidiendo Que se les está pidiendo Que crean Y entonces Este grupo De seres humanos Se escapan ¿No? Se escapan a un planeta Pero Es que es una inteligencia artificial La que lo salva Y La inteligencia artificial Quiere ser como Madre de estos niños Que salvó Pero Está bien fumada Está bien fumada Yo la vi nada más Porque sale Ragnar Bueno El actor de Ragnar Este Y ¿Qué tal? Sí Este Rifa de Matt Travis Travis Y Rinas Está bien No 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 Guau Es que wey Ay pinches No No Está fumada ¿Cómo decir que estabas en Dermax Cuando la viste Sin decir que estabas en Dermax No No Bueno Este Se estrenó la segunda temporada No lo he visto Pero La primera Bastante chida Ya la recomiendo bastante Si pueden ver Raised by Woes Este Creo que está en Netflix Ah ¿Qué más? ¿Qué más? Euforia ya les había dicho Ah Se va a estrenar Esta no sé si sepa Javi o si la vayas a ver Shenmue Shenmue Ah ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah ¿Cuándo? Del videojuego Van a sacar una serie Se va a estrenar Tomás Se estrenó No manches ¿En dónde? En Crunchy No mames Es porque no tengo Crunchy Voy a tener que volver a contratarlo ¿No está en Funimation? No Es colaboración Con Crunchyroll Y a Es exclusivo Y a Adult Swim Que es una mamá Porque los dos son de Sony Y este Sí Se va a estrenar Entonces No sé Digo ¿Y si está en Adult Swim No lo irán a poner en Star? Tal vez Tal vez O en HBO Shenmue Shenmue Serie ¿Y qué más? Deja Porque por ejemplo Puedes ver este Black Lotus Que es el de El anime de Blade Runner Lo puedes ver en HBO O en Crunchyroll Ah pues este ¿Qué más? Ya se va a estrenar Vikingos Valhalla Amigos Ahí les estaré contando Ah Y bueno Actualizado Ya Por último Actualizando How I Met Your Father Híjole Los últimos dos capítulos El tercero Me gustó más Que los dos primeros Todavía no sale oficial ¿Verdad? Bueno Creo Está en No Creo que Se iba a ir HBO O algo así ¿No? Aquí en México Ajá Hay nuestros señores En Julio Pero en México No sé dónde va a salir Dicen algunos Que en Stan Pero bueno El tercer capítulo Me gustó más Que los otros dos Va agarrando Va agarrando Ajá Ya está agarrando Un rico rico Pero todavía Le falta muchísimo Algo que me molestó Del cuarto capítulo Voy a decir No es spoiler amigos No les voy a decir Quién es el papá Ah ya salió Josh Te dije que ya salió Josh Josh Peck Josh Peck Sudando Drake y Josh Ajá Ya salió Y es uno de los posibles Papá Pero no sabemos Y este ¿Cuánto han crecido? Cuánto Ya es papá Ya va a ser papá Este Hay un Un capítulo Bueno en el capítulo Que salió Están en una fiesta Y usaron la frase Conoces a Bla 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 O sea No Porque esa frase Esa frase Para ligar Para ligar Era como interna Del grupo De Jaime De Jaime ¿No? O sea En el universo Creo que se va a estar En HBO En HBO Porque Ya vi buscándolo Es que sí Ya vi No me pela No sí Ya sí te estoy pelando Porque Porque se supere que En el universo De Jaime No hay alguien Que les esté diciendo Yo conoces O sea La frase ligadora Es Aquí en el mundo real Todos decimos Ya conoces a Vi Ya conoces a Javi Como en ligar ¿No? Pero se ríen Porque Pero en el universo De Jaime Eso solamente Era interno En el grupito De Ted Mosby Y sus amigos Entonces Cuando llega De una fiesta Y este gato Dice Ya conoces a Tal Me cree Eso Eso no es tuyo Amigo Deja A menos que Ese amigo De ellos Eso estaría bueno Eso estaría rico Tal vez de ahí Lo van a sacar Así que salga Barney Estaría chido Eso estaría bueno Barney era la serie Barney ¿Cómo conocía a Barney? ¿Cómo conocía a Barney Stinson? La película ¿Cómo me Quieres saber Cómo me cogía tu mamá? A tu mamá ¿Quieres saber Cómo me cogía tu mamá? ¿Cómo me cogía tu mamá? No, ya no me Yo hago la voz De Nintendo Te ofrecí mi amistad Y tú te cogiste A mi perro Es que esas imitaciones Ya Estamos subiendo amigos Estamos subiendo de calidad Lo que Le acabó la calidad Y ya caducó Pues fue el tiempo De transmisión De este Ceno Show Y nos vamos antes De que nos pongamos Más turbios ¿Verdad? Más turbios Sí Así que Chao Fue todo Fue todo por el Ceno Show De hoy Mario Que sigue Nos vemos en el siguiente Ceno Show Porque hiciste un gran show Ya déjalo decir la frase Que si no nos quedamos en el limbo Nos vamos en el siguiente episodio De Ceno Show